Hola, hoy vamos a preparar una receta muy rápida. Un milhojas de galleta, plátano flambé y helado de chocolate. Los ingredientes son ron, azúcar, plátano, galletas y helado de chocolate. Ya he puesto en una sartén un poquito de azúcar y agua. Cortamos el plátano y lo añadimos en la sartén. Tienes que cocinar unos minutos. Ponemos un poquito de azúcar, sube. En este caso, utilizo el helado de chocolate, pero se puede utilizar también un helado de otro sabor. Añadimos el ron y vamos a plambar. Vamos a crear una salsa muy rica. Y está listo. En un plato, ponemos una galleta. Este se encuentra en el supermercado. Ponemos el plátano y un poquito de salsa. A continuación, otra capa de galletas. A continuación, otra capa de galletas. El plátano. Ponemos un poquito de galletas. Y a continuación. Otra capa negadier E Un poquito De la lata Una reseta muy rapida Simple, bueno y buen provecho